Buenos días, ahora voy a pasar a mostrar cómo configurar tareas de curation, pueden ser de calidad sobre los metadatos o de chequeo de cuestiones sobre un disk space. Como verán, aquí en pantalla, se sigue funcionando, pero está en mi computadora, es decir, lo tengo levantado como un entorno de desarrollo de manera local, no estoy utilizando el disk space, digamos, el cdc real. Bien, para empezar, lo primero que se debe hacer para crear una tarea de curation es ir al código de disk space, yo aquí lo tengo levantado como un proyecto en Eclipse, y crear una clase, una nueva clase, que es recomendable que esté dentro de la carpeta Additions del proyecto disk space, que extienda de la clase AbstractCurationTask, que es la tarea de curation abstracta, donde extienden todas las, el resto de las tareas de curation. Allí se debe sobre escribir un método llamado perform, en donde se va a procesar todos los disk space objects que se quieran. Lo que va a hacer esta tarea es, cuando se ejecute, se va a elegir sobre qué sobre qué handle o ID de ítem procesar, y bueno, esos, cada uno de esos ítems o handle que se quieran procesar, van a pasar por este método. En particular, lo que hace esta tarea de curation es chequear que las versiones de los PDFs de un ítem dado estén por encima de la versión 1.6. Acá, en esta parte, por ejemplo, podemos chequear si es un ítem o no, y lo que debe volver la tarea de curation es un estado que está definido por la clase Curator. Puede ser access, puede ser error, etc. a distintos estados. Una vez que se decide todo este procesamiento del ítem y se crea esta clase, implementando el método perform con todo lo que se desea hacer sobre un ítem, en este caso lo único que vamos a hacer es checar si el PDF es válido, se debe configurar la tarea de curation para que esté habilitada su ejecución desde la consola de comandos. Esto se hace a través del archivo de configuración curate.cfg dentro de la carpeta config de DSpace. Allí se debe indicar en la propiedad DSpaceCurateCurationTask, agregarle una línea donde haga referencia a todo el package de la clase que acabamos de crear, en este caso esta, con el nombre de la clase, igual al nombre de la tarea de curation que vayamos a ejecutar desde consola. Este va a ser el nombre que va a tener desde consola nuestra tarea de curation. Algo interesante que se puede realizar con esta configuración es definir, por ejemplo, como se ve en esta tarea de control de calidad de los metadatos, distintos nombres para una misma tarea de curation, y para esos distintos nombres vamos a poder crear distintas configuraciones. Por ejemplo, aquí a la izquierda se puede observar que para esa misma tarea de curation definimos tres archivos de configuración distintos. Cada nombre se corresponde con una de estas configuraciones, entonces podemos, a través de la configuración, cambiar el comportamiento para una misma tarea de curation definiendo distintos nombres y distintos archivos de configuración. Una vez que está configurada la tarea de curation, obviamente se compila DSpace, se aplican los cambios, y ya se puede ejecutar desde consola. Yo acá tengo abierto la consola en donde está instalado el DSpace, y ejecutando desde el comando DSpace, en este caso el binario DSpace lo tengo en DSpace barra DSpace install bin DSpace, el comando curate, menos t, el nombre de la tarea de curation, menos i, un identificador, donde podemos pasarle un handle, o bien all, si queremos que se ejecuta sobre todo el repositorio, al ejecutar así, le estamos indicando que se ejecuta sobre todo el repositorio. En cambio, de la otra manera, le podemos indicar un handle específico, en este caso voy a elegir un handle de un item que tengo específicamente preparado para esta demostración. En este caso, elegí este handle, con el "-r", le indicamos que la salida la queremos que haga a través de la salida estándar, a través de por consola, y bueno, ahí voy a ejecutar. Lo que hace esta tarea es que me va a indicar si hay un pdf por debajo de la versión, en este caso 1.6, para propósitos de pruebas, ahí está, en este caso el item tiene tres pdf, indica con la versión del pdf, y el handle del item con el id del bitstream que falló. Y opcionalmente, si es que el bitstream tiene una descripción de cuál es el nombre de ese bitstream, ¿no? Los casos de éxito no los va a loguear, es decir, solo va a loguear los errores, esto es por, como le digo nosotros, el comportamiento de esta tarea. Bueno, una vez que se tiene habilitada así la tarea de curation, algo que se puede hacer, que es muy interesante, es quizás definir una cron show para que estas tareas se ejecuten de manera regular y se guardan estos reportes en algún lado. Las cron shows se deben definir dentro de este directorio, si se trabaja con algún derivado de Debian, en barra etc, barra cromd, ahí se definen las cron shows. En este caso, yo tengo un archivo llamado the space maintenance task, que lo que hace es definir todas las cron shows para las distintas tareas. Por ejemplo, esta cron show que está aquí comentada, lo que hace es ejecutar el chequeo de integridad. Para la primera parte de la cron show lo que hace es definir la regularidad con la que se va a ejecutar. Para entender esta sintaxis hay una página que está muy buena que se llama crontaburu, donde le podemos pegar nuestra sintaxis y nos va a indicar en qué momento exacto se está ejecutando nuestra tarea de curation. En este caso, el primer parámetro son los minutos, el segundo las horas, luego el día del mes, el mes que se quiere ejecutar, y el día de la semana. En este caso, es los domingos, porque es el día 0, en la hora 4, es decir, a las 4 de la mañana, en el minuto 0. Si yo acá le pongo, por ejemplo, el 1, me va a indicar que todos los primeros días del mes, los domingos. Y si yo acá le pongo el mes 6, me va a indicar que todos los primeros de junio, los domingos. Si yo en cambio me indico asterisco como estaba antes, quiere decir que es todos, es todos los días del mes y todos los meses. Es decir, son los domingos a las 4 am. Bien, y luego se define la ruta hacia, en la cronjo, la ruta a nuestro comando con los parámetros. Es decir, que para yo agregar aquí una... una... la cronjo para que ejecute el disk space checker, debería primero seleccionar la hora. Vamos a hacerlo. Es decir, aquí poner la hora en la que yo quiero que se ejecute. Bueno, aquí no tengo instalado... instalado nano. Bueno, pero básicamente lo que debería hacer es replicar esta línea con el día de la semana, o si es todos los días donde yo quiero que se replique, se ejecute nuestra tarea. Y luego, ingresar, en vez de poner aquí bin space checker, poner el comando que ejecutamos con anterioridad. Es decir, este comando. Este comando de aquí iría... iría acá, igual que esta línea, y podríamos redirigir nuestra salida con un... con un mayor hacia algún archivo donde nosotros querramos que se vaya... que se vaya tirando nuestro... la salida del comando. Bueno, eso fue todo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.